Guillepe pregunta un saludo desde Perú porque los países nórdicos tienen una alta presión fiscal y sin embargo tienen economías prósperas. Dos comentarios sobre esto. Primero, la presión fiscal no es el único determinante de la capacidad de generación de riqueza de una sociedad que se salvaguarde el derecho de propiedad, que haya libertad de entrada en los mercados, que la población esté, por ejemplo, bien educada, bien formada, que haya libre tránsito de ideas, que haya fuentes de financiación abundantes para distintos proyectos empresariales, incluso para distintos proyectos de investigación. Todo eso es tan o más importante que los impuestos bajos. Los impuestos bajos ayudan adicionalmente a fomentar el crecimiento, pero no son ni mucho menos el único determinante. Si en Perú, por ejemplo, colocas impuestos al nivel de Singapur o más bajos, pues van a ayudar a que crezca, claro, pero no se va a transformar en 10 años en los países nórdicos ni tampoco en Singapur. Hacen falta otro tipo de instituciones, tanto formales como informales, para que un país se pueda desarrollar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los países nórdicos sí tienen una alta fiscalidad, pero no una alta fiscalidad sobre las empresas. El impuesto sobre sociedades en los países nórdicos es más bajo, por ejemplo, que en España. Los impuestos sobre el capital, o el capital al menos, suele tener un tratamiento fiscal no especialmente malo. Por ejemplo, en Suecia no existe impuesto sobre sucesiones y tampoco existe, por supuesto, impuesto de patrimonio. Esto, de hecho, solo existe en España ahora mismo. Entonces, no se castiga ni a la empresa ni al ahorrador. La fuerte presión fiscal recae sobre los trabajadores. Ya sea vía impuestos directos sobre la renta y RPF como impuestos indirectos sobre el consumo. Pero los pagan esencialmente trabajadores. Y los pagan para costear un estado de bienestar gigantesco. Es como una especie de aseguramiento, autoaseguramiento forzoso del Estado. Esto tiene otra serie de problemas, pero no son problemas que ataquen directamente a la raíz del ahorro y de la inversión empresarial, que es lo que, en definitiva, en un marco institucional, ya digo, donde se respeten los derechos económicos fundamentales, pues es, en definitiva, el empuje, la innovación, la inversión empresarial, lo que dinamiza y lo que hace crecer las economías.